El volumen a tu fe con René Silva, palabra, oración y catequesis. Los niños también formamos parte de Radio Natividad y sube el volumen a tu fe. Bueno, hermoso mensaje. Espero que le haya llegado a su corazón. Y tome en este instante su teléfono y llame a su mamá y le diga que le perdone tantas cosas que a veces cometemos errores hasta con nuestros padres. Los cometemos con Cristo Jesús. Los cometemos con esta hermosa mujer que está aquí a mi derecha, que se llama la Virgen María. Y lo cometemos también con esa hermosa mujer que se llama Madre, que se llama Abuela, que se llama Tía. Y si la tiene a su lado, pues abrásela, dígale, mamá, perdóname por ser como soy a veces, por ser grosera, por ser grosero, por faltarte el respeto, por no hacerte caso y simplemente perdóname. No esperemos que ese ser querido ya no esté en este mundo para comenzar a llorar. No esperemos que ese ser querido se vaya para mandar a comprar un camionado de flores. Cuando en vida ni siquiera agarramos una matica de esas tantas flores que se consiguen en el camino, por ahí usted arranca una florecita de esas y se la lleva su mamá. Y esto lo digo para que la gente diga, ay, pero es que una flor es tan costosa. No, no me refiero a que tiene que irse por una floristería. Si puede, pues hágalo. Pero también puede ir y comprar simplemente, señora, necesito una flor, que me venda una flor. Y si no tiene cómo comprarla, ay, en el campo, en el monte, en tantos lugares por donde transitamos, hay alguna matica con una florecita. Córtela y llévesela a su mamá. Dígale, mamá, te amo. Mamá, gracias por traerme al mundo. Pero dígale lo más importante para que cuando ella ya no esté, usted esté tranquilo. Dígale, mamá, perdóname. Perdóname si te ofendí en algún momento de mi vida. Perdóname por mis torpezas. Perdóname porque me dejé llevar por los impulsos. Perdóname porque la palabra de Dios dice que dejará al hombre, a la mujer, la mujer al hombre. Pero seguirá al hombre a la mujer y la mujer al hombre. Pero a veces cuando el hombre y la mujer se unen en matrimonio, parece que ya la mamá pasó a la parte de atrás. Y no, tenemos que estar muy pendientes de nuestra madre, de la mamá. Y por eso también tenemos que estar muy pendientes de nuestra madre, la Virgen María. De estar orándole, pidiéndole y agradeciéndole. Porque es que también muchas veces solamente hacemos un rosario. Ahí voy a hacer un rosario porque es que necesito que se me dé esto. Hay un rosario por un rosario por un rosario por un rosario por. Pero nunca, usted seguro, ha hecho un buen rosario para decir, En este rosario, madre, no te voy a pedir nada. ¿Sabes qué? En este rosario solo te quiero decir algo. Gracias, gracias y gracias. Vamos a continuar con Súbele Volumen a tu Fe, que es Palabra, Oración y Catequesis. Hoy es 4 de noviembre, ¿verdad? Y como es 4 de noviembre, el santo del día es San Carlos Borromeo. San Carlos Borromeo es el patrono de los seminaristas, el patrono de los catequistas. A todos mis amigos y hermanos catequistas. El catequista cumple una función muy importante en la iglesia. Pero qué bueno estarnos preparando en realidad. No es ir a dar catequesis tampoco por darla. Es prepararnos cada vez que vamos a dar una clase, pedirle al Espíritu Santo que sea, quien nos ilumine para dar una catequesis perfecta, como tienen que ser las cosas de Dios. Carlos, él, San Carlos Borromeo, él nació en Arjona, Italia. A él, él mantiene y es uno de los que ha promulgado estas palabras tan importantes de nuestro Señor Jesucristo. Él se las ha tomado muy en serio. Que dice, quien ahorra su vida la pierde, pero el que gasta su vida por mí la ganará. Vamos a escuchar esta historia del santo del día. Hoy 4 de noviembre, San Carlos Borromeo. El día 4 de noviembre, celebramos a San Carlos Borromeo, alzobispo de Milán y cardenal y patrono de los catequistas y seminaristas. Carlos significa hombre prudente. San Carlos Borromeo, un santo que tomó muy en serio las palabras de Jesús, quien ahorra su vida la pierde, pero el que gasta su vida por mí la ganará. Era de familia muy rica. Su hermano mayor, a quien correspondía la mayor parte de la herencia, murió repentinamente al caer de un caballo. Él consideró la muerte de su hermano como un aviso enviado por el cielo, para estar preparado porque, el día menos pensado, llega Dios, por medio de la muerte, a pedirnos cuentas. Renunció a sus riquezas y fue ordenado sacerdote, y más tarde, arzobispo de Milán. Sus enormes frutos de santidad demuestran que fue una verdadera elección del Espíritu Santo. Como obispo, su diócesis, que reunía a los pueblos de Lombardía, Venecia, Suiza, Piamonte y Liguria, los atendía a todos. Su escudo llevaba una sola palabra, humilitas, humildad. Él, siendo noble y riquísimo, vivía cerca del pueblo, privándose de lujos. Fue llamado con razón, Padre de los pobres. Decía que un obispo demasiado cuidadoso de su salud no consigue llegar a ser santo, y que a todo sacerdote y a todo apóstol deben sobrarle trabajos para hacer, en vez de tener tiempo de sobra para perder. Para con los necesitados, era supremamente comprensivo. Para con sus colaboradores, era muy amigable y atento, pero exigente. Y para consigo mismo, era exigentísimo y severo. Fue el primer secretario del Estado del Vaticano y fue blanco de un vil atentado mientras rezaba en su capilla, pero salió ileso, perdonando generosamente al agresor. Fundó seminarios para formar sacerdotes bien preparados y redactó para esos institutos unos reglamentos tan sabios que muchos obispos los copiaron para organizar, según ellos, sus propios seminarios. Estuvo entre los grandes hombres de la Iglesia que, en los días turbulentos del siglo XVI, luchó por llevar a cabo la verdadera reforma de la Iglesia. San Carlos Borromeo, junto con San Pío V, San Felipe Neri y San Ignacio de Loyola, es una de las cuatro figuras más grandes de la contrarreforma. Su espíritu de oración y su amor de Dios dejaban en los otros un gran gozo espiritual. Le ganaban los corazones e infundían en todos el deseo de perseverar en la virtud y de sufrir por ella. Tal fue el espíritu que San Carlos aplicó a la reforma de su diócesis. San Carlos tuvo que superar su propia dificultad de palabra a base de paciencia y atención, pues tenía un defecto en la lengua. Pero sus palabras producían la conversión en los oyentes. Ordenó que se atendiese especialmente a la instrucción cristiana de los niños y fundó las escuelas dominicales. Al principio de la noche del 3 al 4 de noviembre, murió apaciblemente mientras pronunciaba las palabras Exe Venio. No tenía más que 46 años de edad. La devoción al santo cardenal se propagó rápidamente. Clemente VIII intercedió para que, en el aniversario de la muerte del arzobispo, no celebrase misa de requiem, sino una misa solemne. San Carlos fue oficialmente canonizado por Paulo V el 1 de noviembre de 1610. Hermosa historia que estábamos escuchando aquí en Súbele Volumen a tu FED, que es Palabra, Oración y Catequesis. Este programa absolutamente dedicado a nuestra Madre, la Virgen María. A esta hermosa mujer que tenemos que venerar, que le tenemos que pedir perdón, que le tenemos que agradecer, que cuando hagamos el santo rosario, que sea un rosario con pasión, con amor, que a ella le agrade, que no hablemos, lo hagamos ahí como a medias tintas, entre los dientes, de mala gana, como por hacerlo. Ay, no, ese por hacerlo, preferible, pues no haga nada. Así que a partir de hoy le vamos a cambiar el chip a la vida en ese sentido y vamos a comenzar a amar aún más a nuestra Madre, la Virgen María. Por eso quiero que disfrutemos esta canción que vamos a escuchar, la interpreta del señor Ricardo Montaner. Yo me imagino el proceso de cuando vemos a la Virgen María con su barriguita, tan bella, tan tierna, igual que ver a nuestra hermana, a nuestra Madre, a cualquier mujer en embarazo, porque fue normal y toda la vida de María igual a ustedes las mujeres, solo que ella no se parece a nosotros, a ustedes en el pecado, pero la Madre, esa mujer pura, tierna, amable, que nos consiente, que nos ama, que nos cuida, que nos mima, pero que quiere también que nosotros seamos muy respetuosos con ella, que la queramos, que le pidamos muchas cosas, que en especial el papel que ella juega como lo es ser la intercesora, que interceda, en este momento le vamos a pedir, Madre Bella, que intercedas por el mundo entero para que se acabe pronto esta pandemia, que intercedas por nuestra querida patria Venezuela, a la cual le fue consagrada el Santísimo Sacramento del altar, que interceda por todas las personas y hermanos y hermanas que están enfermos del COVID, que interceda por todas nuestras necesidades, por todos nuestros problemas, por las dificultades, por quienes en este momento están en los hospitales, están en clínicas, en dispensarios, en medicaturas, están pasando momentos de angustia, que no tienen que comer, que no tienen para las medicinas, que van por las carreteras, solos, deambulando y no saben a veces ni para dónde van a ir, pero que van ahí, en ese proyecto, intercede por cada uno de nosotros, intercede por Radio Natividad, intercede por la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por todos quienes estamos aquí, por todos tus servidores, por todos quienes te amamos con mucha pasión. Escuchemos la canción, a María es Ricardo Montaner.